Reporteros al día, son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del Whatsapp 76708585 Gran recibimiento al Grinch en Oruro De esta forma recibieron al Grinch personaje navideño de la red Bolivisión en la ciudad de Oruro la noche de este martes Siguieron en una caravana hasta este escenario preparado para el show de nuestro personaje navideño Bomberos rescataron a esta mascota Personal de bomberos rescató del interior del río Urcupiña en la ciudad de La Paz a esta mascota la cual estaba atrapada durante tres días según nuestro reportero al día Vecinos aplauden esta noble acción del cuerpo de bomberos Antofagasta Trabajos abandonados Los trabajos en la cancha de Villa San Antonio se paralizaron lastimosamente La empresa encargada dejó escombros en afueras del campo deportivo Vecinos hacen un llamado a los responsables para que esto termine Y se limpia el lugar Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76 70 85 85 Y también al 76 70 70 04 Somos reporteros al día Entregan regalos a niños del penal Nuestro reportero al día nos comparte imágenes de la entrega de juguetes a los niños del penal de San Pedro en la ciudad de La Paz El coronel Wilson Sánchez y su equipo de asesores alegraron la mañana a todos los hijos de los internos Lleva pasajeros de manera peligrosa Este taxi llevaba pasajeros en la maletera exponiéndolo de manera peligrosa El hecho se registró en la ciudad de Cochabamba Lastimosamente el personal policial no se percató de esta irregularidad Banderas descuidadas Estas banderas están ubicadas en el Parque de la Unión en la ciudad de Oruro Como se puede apreciar en las imágenes las mismas están desteñidas y muy sucias Vecinos piden a las autoridades realicen el mantenimiento adecuado de los símbolos patrios Carretera inundada Esta es la carretera Magdalena a San Ramón en el Beni Y como se puede apreciar la misma está totalmente inundada Nuestro reportero al día nos confirma que se suspendió el tráfico vehicular Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76708585 Y también a 76707004 Somos reporteros al día Derrumben los yungas paseños En el sector Undoavi, camino a Chulumani Se produjo un derrumbe afectando la plataforma del camino Nuestro reportero al día, Hernán Centeno, nos muestra Cómo están perjudicados los camiones y buses Sin poder llegar a sus destinos En el lugar no existe presencia de maquinaria Para solucionar este problema Carreteras intransitables Esta es la carretera Beni Apando A 15 minutos de la localidad de Reyes Donde la ruta está totalmente intransitable Transportitas hacen un llamado de emergencia A los responsables del ABC Cabe mencionar que algunos motorizados Quedaron plantados en el lugar Denuncian maltrato animal Este panorama se lo ve en la feria del municipio de Huachaca En el departamento de La Paz Donde a estas ovejas las tienen amarradas de las cuatro patas En el piso, sin agua y sin alimento Pobladores expresan su molestia Asegurando que los animales están así por varias horas Miren la presencia del personal de Pofoma Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país Por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585 Y también a 7670 7004 Somos reporteros al día Camión basurero sufre accidente Este camión recolector de basura Quedó encunetado en la zona del Plan 3000 Altura Mercado Huapurú de la ciudad de Santa Cruz Preliminarmente se supo que el motorizado Presentó fallas mecánicas Para terminar encunetado Del hecho no hubo daños personales Solo materiales Automóvil incendiado Nuestro reportero al día Nos muestra como este automóvil tipo Caldina Se incendió en el trópico de Cochabamba Altura de Terazama Preliminarmente se supo que el mismo estaba cargando gasolina En el lugar no existe presencia policial Por lo que ninguna autoridad atendió el caso Buses destrozan cableado Este bus de servicio interdepartamental Habría jalado los cables de la calle Llanacocha Y Catacora de la ciudad de La Paz Dejando sin energía eléctrica A gran parte de la zona Cabe mencionar que los vecinos Ya habrían hecho notar A la empresa encargada de los cables Que estaban a baja altura Pero no habrían hecho caso A ningún reclamo Levantamiento de cadáver El personal de homicidios De la fuerza anticrimen Realizó el levantamiento legal De un cadáver de sexo masculino En la zona del gran poder De la urbe paseña La causa está en proceso de investigación Y el cuerpo sin vida Fue trasladado a la morgue Del hospital de clínicas Reporteros al día Es la red de reporteros ciudadanos Para televisión más grande del país Del hospital de la ciudad Y el sistema De un acuerdo Y el sistema No 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 Se acabe Se acabe